Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión las primeras imágenes de Transformers, Flame Toys, Rodimus Prime y Cyclonus y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver una imagen promocional de Rodimus precisamente de Transformers Kuro Karakuri y más específicamente Flame Toys, precisamente la línea se llama Kuro Karakuri bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver una figura conceptual, una figura prototipo de Cyclonus también de Kuro Karakuri de Flame Toys, bueno y acá podemos ver una imagen de caricatura de este Rodimus bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao por ejemplo